El negro, el negro, perla su mazorca 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 Ay, en la jota de hue... ¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo del Borre de la Cota Como siempre, saludándole Oiga, es día de muertos, pero yo le estoy chingando A huevos, sí Yo no crean que nada más por esta cara bonita voy a exigir No, tengo que chingarle, tengo que trabajar La chingada Este video va a la memoria De las cenizas de mi padre No sea muerto el desgraciado, no, pero fuma Mucho, fuma mucho, a su puta madre Hijo de la verga, a la chica Yo creo que con eso también se le levanta el garroto Su pinche madre, como fuma Su pinche madre, bruto, bruto Pero bueno, es nuestro papá Que haga lo que Su pinche gana se le dé, porque es el papá de antes Mira, a la verdad que yo tengo Me meto todavía el putazo, el pendejo ¿Qué, qué, qué, hijo de tu puta madre? Está bien papá, está bien papá, tranquilo No, 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 ningún tranquilo, güey Y qué papá, bien bien intenso Hija de la chica Pero ese es mi papá Ese es mi papá Ay, vaya el saludo para todo Para todos mis amigos Oiga, para la maestra también Para la maestra, yo quiero mandar un saludo muy especial A la maestra y a aquella que tan buena A su pinche madre Hija de la Aquí en Oaxaca, puta madre Tienes que, puta Que andar en mucha escuela Para encontrar una maestra buena Pero sí, alguna sí hay Hija de la verga Sí, pinche maestra huevona Pero bueno Oiga, ciudad de Oaxaca Cuna de los maestros Revoltosos Dicen por allá Huevones Bueno, bueno Aquí en la ciudad de Oaxaca Sí, sí, sí De repente hay una maestra Entonces el otro día Me encontré una pinche maestra Le digo Ay, maestra Le digo Ay, quiere que tomemos algo Ay, dice ¿Qué? Que si tomamos algo Dice Pues vamos a tomar una carretera Y la vamos a bloquear No, le digo Vamos a coger Quiero que cojamos algo maestra Vamos a coger Cogemos Dice Está bien Vamos a coger La cámara de senadores El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca El negro El negro Pela su mazorca Pela su mazorca Ay, y en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene el odio entre grandes Pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Siempre pela su mazorca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay